¡Suscríbete al canal! 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 Allá nos vemos en el peñoncito del barrio La presencia de sonido sonorámico Ángel Campos, sonido caballero Sonido a la sombra Y ya ha decolado el pinche Warriors ¡Ajá! ¡Es el ritmo de los peos! Vamos a bailar con sabor Esto lo dice para mi carnal el maloso Y yo por su pincha ausencia Oye, ¿cómo dice él? ¡Viene la guitarra peruana! ¡Ajá! Este tema para los borrachos de la veinte Viene el saludo, dice Dios arriba, Dios abajo Adelante yo, detrás de él Para todos los dedos ¡Ven los dedos! Ese Tortas, el pati Ese Luis y el Yair, el bebé Esas chiquitas Para ese alemán Para todos los MK Ese 16 El Terry Ese bebé el chapé El Yair, el alemán Esas chiquitas Esas noches presentes Vamos a bailar para ritmos de los barrios Puede ser El barrio para el barrio Esas noches Como le gustan las guitarras peruanas A los borrachos de la veinte Todos los niños de la veinte El pati de Rolas ¡Sí! ¡Saludos hoy! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar con sabor! Miguel Martínez ¡Samurai! ¡El audio perfecto! No puede ser ¡Ajá! Tenemos tiempo de cambiar ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar con sabor! ¡Vamos a bailar con sabor! Para mí compone el pirata Y producción es Don Cangrejo O ese pinche viejo borracho Ya se va la cumbia ¿Dónde está mi pinche DJ? ¡Y esa! ¿Ya se va? ¿Ya se va? Excelente